Me llega primero la mitad del proyecto, por mail, Isabel me llama y me dice los personajes no tienen nombre, los personajes he ideado para dos actores, bueno, es un actor y una actriz, tú serías el actor, léela, ¿qué te parece? Y cuando llegué a la mitad me emocioné muchísimo, pero quería saber qué pasaba en la segunda parte, porque mi personaje me parecía egoísta, me parecía que guardaba secretos, me parecía que había algo que no... Y entonces le pregunté, le dije, ¿en quién te estás pensando para hacer la mujer? Y me dice, estoy pensando, no estoy pensando en una mujer o en un hombre, estoy pensando en un matrimonio, estoy pensando en una pareja que se haya amado antes. Y entonces me dice, y tengo como referencia a Torremolino 73, que ahí vi una pareja, vi que Candela y tú hacíais una pareja, la pareja que quiero que 10 años después se enfrente a esta otra historia. Y entonces me fascinó porque hacía muchísimo tiempo que no estaba viendo a Candela, sabía que estaban pasándole muchas cosas, muchas cosas interesantes, y la mitad de película que había leído me parecía fantástica. Entonces de repente la volví a leer otra vez, me emocioné mucho más, y le exigí egoístamente, tienes que mandarme ese guión ya y tal. Entonces me dijo, no, estoy escribiendo, tengo la primera parte, va a ser una película desde la urgencia, es una película como estás viendo, algo muy necesario que tengo que contar, es algo que pasó, es algo que quiero contar, necesito contarla. Y digo, pues yo voy a estar ahí. Y no lo dudes que Candela va a decir que sí, seguro. Y así fue. Pues de repente me he sentido muy libre, muy libre, porque pasaban muchas cosas y nadie cortaba. Entonces de repente decía, ah, mira, pues en otras películas, en este momento se hubiese cortado al minuto tres, ya se hubiese cortado tres veces, ¿no? Pero aquí no, aquí no importa el eje, no importa dónde está la cámara, no importa que de repente haya una sombra en tu cara, no importa que de repente se vea el micro, bueno, ya lo borrarán, o de repente el micro se sube porque sube el micro. O sea, no pasa nada, no pasaba nada, estaba todo vivo. O sea, éramos un equipo que se movía, no solo dos actores y una directora, sino la gente estaba al servicio de que pasara lo que pasara funcionaba, ¿no? Y eso es muy gratificante. Pues quiero aportar también que vamos al Festival de Málaga, que abrimos el Festival de Málaga, que en Málaga fue maravilloso porque Torremolino 73 empezó su carrera en Málaga. Era una película que era una comedia, una falsa comedia, era una película triste mostrando un Torremolinos antiturístico con un Pablo Berger que ahora va a estar triunfando con Blancanieves y que de repente fue su primera película y su primer dolor. Y que Torremolinos nos afianzó muchísimo a esta película y que espero que con Ayer no termine nunca también lo haga porque fue un viaje precioso ir a Torremolinos para rodar esa película y presentarla en Málaga. Y yo creo que se van a retroalimentar tanto la película como el Festival de Málaga con este proyecto.